Muy buenos días, me encuentro aquí en el Tribunal Supremo Electoral tratando de hacer uso de la igualdad, el derecho a la igualdad y pues presentando una revocatoria a los candidatos que han sido inscritos a pesar de no tener, a pesar de tener solicitudes de antejuicio. ¿Dónde está el principio de igualdad entonces? Cuando inscriben a unos pero a otros no. Es definitivo que los magistrados de este honorable tribunal han caído totalmente en falta de transparencia, de objetividad y pues ya no sé si las elecciones están llevando a cabo de la mejor manera. Es evidente a quien sirve y es al pacto de corruptos y a la alianza criminal. Lamentablemente a eso hemos llegado pueblo de Guatemala y pues como yo siempre le digo, se lo voy a demostrar, se lo voy a dar con hechos y no con palabras, así como llevo a cabo mis fiscalizaciones. Le voy a dar entonces algunos de los nombres de los candidatos del partido político y a qué se está postulando. Entonces inicio de la siguiente manera. Raúl Romero Segura, cargo al que se postula diputado al Parlamento Centroamericano, partido político VAS. Jorge Adolfo de Jesús Silva, diputado distrital, Partido Popular. Rudy Bosbelí González Cardona, diputado distrital, Prosperidad Ciudadana. Rafael Alfredo, alcalde del municipio de Jalapa, VAMS. Ricardo Quiñole Lemos, alcalde del municipio de Guatemala, unionista Valor. Emilio Obdulio Gálvez Pérez, alcalde del municipio de Malacatán, San Marcos, VAMS. Selvin Lucas Arribillaga Muñoz, alcalde del municipio de Tejutla, San Marcos, VAMS. Inni Véltel Morales Castillo, alcalde del municipio de Palestina de los Altos, VAMS. Isidro Herminio Castillo Díaz, alcalde del municipio de Colomba, Quetzaltenán, VAMS. Carlos René Arribillaga Jiménez, alcalde del municipio de Quesada, Tutiapa, VAMS. Javier Alejandro Gramato Escobar, alcalde del municipio de Villanueva, VAMS. Juanérquez Velázquez Duarte, alcalde del municipio de Pachalum, Quiché, VAMS. Francisco Orantes, alcalde del municipio de Gua, Zacapán, Santa Rosa, VAMS. Gustavo Adolfo Cano Villator, alcalde del municipio de Guatenango, VAMS. Guadalupe Alberto Reyes Aguilar, alcalde del municipio de Palencia, Guatemala, VAMS. Pascual Tambrit Itzeb, alcalde del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, VAMS. Gusto Rufino Similoch Pichillá, alcalde del municipio de San Juan Comalapa, VAMS. Dora Aldina Pérez Martínez, alcalde del municipio de la Democracia Escuintla, VAMS. Carlos Alexander Simás Chang, alcalde del municipio de Chimaltenango, VAMS. Hugo Leonel Pérez Meléndez, alcalde del municipio de Zaragoza, Chimaltenango, VAMS. Efraín Paredes Jerónimo, alcalde del municipio de Zumpango, Zacatepeque, VAMS. Reinaldo Carlos Domingo Bámaca, alcalde del municipio de Zipacapas, Marcos, VAMS. Ober Leonel Reina Escobar, alcalde del municipio de San Rafael de la Cuesta, VAMS. Marvin Ovidio Canagüi Marroquín, alcalde del municipio de Granados, Baja Verapaz, VAMS. Virgilio Jerónimo Bernal Guzmán, alcalde del municipio de Nevado, VAMS. Melvin Paolo Macario Taquileja, alcalde San Pablo Cocopilas, VAMS. José Rocalé Chamalé Enríquez, alcalde de San José del Golfo, VAMS. Juan Carlos Péllecer Agustín, alcalde de San Juan Zacatepeque, VAMS. Bartolomé Achobajay, Takashoy, alcalde de Santiago Apitlán, VAMS. Exadía Dionel Ramos Aguilar, alcalde de Esticula Palo Gordo San Marcos, VAMS. Los candidatos que le acabo de leer son algunos de los que tienen algún antejuicio y están inscritos y que fueron inscritos por el Tribunal Supremo Electoral. No habiendo así igualdad de condiciones para participar, ser electo o poder elegir. Me están vedando la inscripción con la claridad que los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya no cuentan con la idoneidad ellos también para estar en estos puestos porque evidentemente se han unido al Pacto de Corruptos y a la Alianza Criminal. Revisen, por favor, si el candidato de su municipio aparece en los nombres que acabo de dar porque él tampoco tendría el derecho de estar inscrito porque también tiene un antejuicio o más en Corruptos. Que esté muy bien, cuídese mucho y pues igualdad para todos. Sí, es importante, aquí el llamado es al Tribunal Supremo Electoral, o todos hijos o todos antenados. Ya suficiente daño le han hecho a este proceso electoral como para seguir generando mayor inestabilidad aún. Ellos mismos abrieron la puerta al tema de la revocatoria de oficio. Ahora no vayan a decir que no tienen asidero legal para poder tomar decisión sobre estos candidatos a los cuales deberían revocarles la inscripción bajo los mismos argumentos que ustedes han vertido, magistrados. En el documento están señalados esos argumentos que ustedes han hecho uso en sus resoluciones. La idoneidad es tan amplia como ustedes mismos han dicho. Hay que hacerlo extensivo como ustedes también lo han dicho. Y por eso estos candidatos que ha leído el diputado Dávila deberían de quedar sin efectos sus inscripciones. Debería revocárseles, debería declararse vacante esos puestos. Y también habría que hacer una revisión de todo el listado de los candidatos y candidatas que han sido inscritos por este Tribunal Supremo Electoral. La idoneidad, claro está, ustedes mismos la han conceptualizado erróneamente, pero lo han hecho. Porque inclusive magistrados, algunos de ustedes, de los cinco magistrados titulares, tampoco son idóneos. ¿Cómo va a ser idóneo alguien que falsificó su título para acceder al puesto de magistrado del Tribunal Supremo Electoral? Y hay dos magistrados en específico. El magistrado Randulfo Rojas debería demostrar primero cuál es la legalidad de su título de doctorado. También la magistrada Blanca Alfaro fue candidata ya a vicepresidenta por un partido político. Debería dejar de estar metiendo las manos en el nombramiento de las juntas municipales y departamentales que van a funcionar en los departamentos y en los distritos electorales en estas elecciones. Ya se sabe que hay una componente, por ejemplo, en la Junta Electoral Municipal de Santa Lucía, Cochumalhuapa. Ahí ya sabemos que Miguelito les impuso la Junta Electoral Municipal con complicidad de la magistrada Blanca Alfaro porque son los distritos electorales de la Costa Sur los cuales le fueron asignados en esa distribución que se hicieron entre los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. ...tener un proceso electoral transparente porque desde las compras sobrevaloradas que ya empezaron a hacer y desde esconder expedientes que están en acceso a la libre información pública desde ahí muestran que algo esconde este Tribunal Supremo Electoral. ¿Son idóneos los magistrados? ¿Usted todavía confía en ellos? ¿Cree usted que este proceso electoral será transparente? Contésteselo usted y pues vea cómo se están manejando las cosas aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Que esté muy bien, ni un paso atrás y les seguiré informando de las acciones que tomaremos. Que esté muy bien. Gracias.